Dale Pino, dale Pino Dale boludo 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 El amor se trae bien en tu aliviar Hasta hasta te deshidrán Que no es el mar Bajamos las luces Bajamos las luces primero Bajamos las luces Ahí, ahí está Vamos como si fuese lo peor del mundo Mis abuelos me prestan la casa Pero queda lejos de la plaza Hago puertas en los videojuegos Cuando hay van de la roja Nunca me meto en el bar Hago puertas en el bar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!